Este es el lote número 5 de Paisajes de Berlín, un lote de 1200 metros cuadrados con un frente de 24 metros que va hasta la guadua que tiene esta cinta amarilla allá y esta línea de guaduas. Acá en la parte superior tenemos este semiplan y luego ya le sigue una inclinación que incluso acá tiene este lote, esta barriguita, donde se puede hacer un banqueo para tener el primer nivel de la casa que se una con esta área que tenemos acá. Toda la inclinación que tiene es caminable y es como ustedes ven acá esta barriguita y en la parte inferior tiene un área plana, es un lote que en toda su forma se puede aprovechar.